Cori, ¿qué le ha pasado a Karim? Nos tiene encerrados aquí. Ay, no sé, Luqui, ¿qué le ha pasado? Comió tantas donas que se ha vuelto el Karim.exe. Mira cómo ha engordado su pancita, está muy regordeta. ¿Tienen rosquillas? Que si tenemos rosquillas, dice, Cori. No, no tenemos rosquillas. ¡No tienen rosquillas! Cinco días más ahí en prisión. Allá va el señor de las rosquillas. Miren, señor de las rosquillas. Allá va. Sí, allá va, allá va atrás. ¿Ya viste? Ey, señor de las rosquillas. Ah, mira, se fue, Cori, se fue. Se fue, se fue, se fue. Hay que aprovechar. ¿Por dónde nos vamos? Corre. Ay, no, no, no. ¡Qué fácil! No, cómo vamos a escapar de acá, Luqui, demasiadas trampas. ¡Ay, me electrocutó! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿A dónde se han ido? Cori, ya nos está buscando, ya nos está buscando. Ay, no, ay, no, ay, no. Rápido, apresúrate. No lo veo. Allí está un policía, ten cuidado. Llamará a mi ejército de policías. Ay, no, rápido, Cori, rápido. Rápido, tenemos que irnos de aquí. Hay un coche, hay un coche policía. ¿Dónde estás? No, aquí hay un policía. Fue de los que envió. Hay que luchar contra el Luqui. ¿Pero por qué? ¿Por qué Barry está ahora a favor de Karim.exe? ¿Qué le hicieron a Karim, malvado? Toma eso, toma eso, toma eso. Tenemos que acabarlo, Cori, tenemos que acabarlo. ¡Oh, me está chocando el coche, me está chocando el coche! ¡Ay, no, a mí también, Luqui! Atácala tú también, atácala. ¡Ay, vamos, atácalo, atácalo, atácalo! ¡Ay, de seguro le dieron muchas rosquillas a Karim! El exceso de azúcar le hizo mal y se convirtió en Karim.exe. Sí, está súper loco ahora, ¿verdad? ¡No manches! Ya, Barry, parece el papá de Karim. Solo le falta un disparo, Cori, ya voy a acabarlo. ¡Perfecto! ¿Y tú cómo vas? ¡Ay, me está chocando! ¡Rápido, Cori! ¡Bien! ¡Listo! Ahí te ves, ya le ponché las llantas a su carro, Luqui. ¡Perfecto, Cori, perfecto! ¡Ya lo derroté yo también! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Aquí está Karim, puto exe. ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Me mintieron! ¡No había rosquillas! ¡No! ¡No! ¡Tiene superpoderes! ¡Se está quemando el coche! ¡Se está quemando el coche de sus secuas! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! Yo ya me voy, Luqui. ¡Lo que le hicieron a mi amigo! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Adiós, Karim! ¿Dónde estás, Luqui? ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Son muy rápidos! ¡Ahí no! ¡Ahí no, ahí viene detrás de mi Karim.exe! ¡Oye, Karim.exe! ¡Se te ven los calzoncillos! ¡Nadie se burla de mí! ¡Pues yo ya me burlé de ti! ¡Ahí se va a atorar aquí seguramente! ¡Mira, en el ducto este! ¡Mira, se va a atorar! ¡Mira, mira! ¡Lo voy a grabar como se atora! A ver, se va a quedar atorado, ¿eh? ¡Ya voy por ustedes! ¡No, no, no! ¡Ay, me aplastó! ¡No se atoró! ¡No se atoró! ¡No se atoró, Karim! ¡Me aplastó! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Te aplastó? ¡Mira, por acá, por acá podemos escapar! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ay, mira! ¡Al lado está su compañero haciendo popó! ¡Guácala, huele bien feo! ¡Rápido, Luqui, que nos va a alcanzar! ¡Ah, rápido, rápido, rápido! ¡Cory, no ha bajado! ¡Vámonos de aquí! Yo creo que ya lo perdimos, ¿eh? Antes de que nos alcance, de seguro se quedó ahí atorado entre las alcantarillas o algo así, Luqui. Menos mal, menos mal. ¡Vamos, vamos, vamos! Ten cuidado con la lava, ¿eh? ¡Apresúrate! ¡Está mega caliente! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Apresúrate, Luqui, apresúrate! ¡No te vayas a romper aquí! ¡Vamos juntos! ¡Voy! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Hala, lo estamos haciendo muy bien! ¡Ay, lo logramos, lo logramos! ¡Buena! ¡Ah, creo que ya debemos escapar! ¡Hemos escapado del cariño punto este! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Espérame, no manches! ¿Cómo que ahí te ven, Luqui? ¿Dónde estás? Cuidado con las trampas que nos ha dejado. ¡Ahí está! Cuidado con las trampas. ¡Los atraparé a todos! ¡Ay, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Viene la bola gigante! ¡Allá voy por ustedes! ¡Ay, viene la bola! ¡Cuidado con las trampas! ¡Cuidado con las trampas! ¡Rápido, rompa, rápido! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Lo veo, lo veo! ¡Uy, ojalá se lo lleve la bola gigante, Cori! ¡Sí, ojalá que lo aplaste! ¡A ver, ahí viene! ¡Se lo llevó la bola! ¡Se lo llevó la bola! ¡Lo vi, lo vi! ¡Se lo llevó la bola! ¡Ay, espérame, Luqui! ¡Ay, no, no! ¡Ya revivió bien atrás! ¡Ahora vamos sin coche! ¡Pero esto qué es! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, caray! ¡Con mi amigo van a batallar un buen! ¡Vámonos! ¡Ay, no, su amigo me atrapó! ¡Hola, Cori! ¡Se atraparon! ¡Ah! ¡Que viene atrás! ¡Ven a la cabeza! ¡Luki, ¿dónde estás, Luqui? ¿Dónde estás? ¡Ya me cansé mucho! ¡Ya se cansó! ¡Creo que ya hice mucho ejercicio por hoy! ¡Ey! ¡Ay, ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Agarra un segundo! ¡Ay, está enroja! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, rápido! ¡El elevador, el elevador! ¡Ay, no! ¡Ahí tenía celdas arriba! ¡Necesito dos donitas más! ¡Quiere más donas, dice! ¡Quiere más donas! ¡Quiere más donas! ¡Mira, su elevador va muy lento porque está muy pesadote! ¡Listo, listo, listo! ¡Corre, rápido, Ruki! ¡Tenemos que ser! ¡No, tengo otra forma de escapar del cariño! ¡No! ¡Mega velocidad, mega velocidad! ¡¿Qué? ¡No! ¡Yo no puedo correr! ¡Ay, no! ¡Yo no puedo correr tan rápido! ¡Ay, mi pancita! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Por comer tanta dona no puede correr rápido! ¡Apresúrate, Cori! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, Ruki! ¡Allá voy, allá voy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Llevo la delantera! Yo ahí te voy a dejar, Cori, la verdad. ¡Ay, estoy cansada, Ruki! ¡Ahí te quedas! ¡Ya me cansé! ¡No! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Ay, listo! ¡No se ve! ¡Es muy lentote, es muy lentote! ¡Librado de Kari! ¡Y nos hemos durado de Kari! ¡Rápido, súbete! ¡Deja de bailar! ¡Hay que apresurarnos! ¡¿Quién dijo que soy lento?! ¡No, Ruki! ¡Suéltalo, Kari malvado, suéltalo! ¡Suéltalo! Bueno, yo ya me voy. ¡Me está sacando el mapa! ¡Ya me voy! ¡Bye, bye! ¡No, no, no! ¡No, lo saco del mapa! ¡Tú, Cori, ¿por qué me dices gordo? ¡No, no, yo no te dije gordo! ¡Me estás diciendo veros, Simpson! ¡No, Karim! ¡Ay, yo y mis caras! ¡Soy el mejor de todos! ¡Nadie escapará! ¡Cori, sí, nos está haciendo la vida imposible! ¡Ya, ya llegué, ya llegué! ¡Ese Karim.exe nos está haciendo la vida imposible! ¡Sí, no sé cómo vamos a escapar! ¡Rápido, aquí tenemos que encontrar unas escaleras! ¿Me acuerdo? ¡Ay, no! ¡Aquí está de nuevo! ¡Hola! ¡Les tengo una sorpresita, eh! ¿Cuál sorpresita? ¡La vengo por acá! ¡Pónganse por acá! ¡Pónganse por acá! ¡Ay, no sé si confiaré en él! ¡Ay, confiamos en él o no! ¡Tienes derecho a una llamada! ¡Y estarás ahí para siempre! ¡Me encerró acá, Loki! ¡Ah, también a mí! ¡No! ¡No, pero ¿por qué? ¡No podrán escapar! ¡No, y ahora cómo vamos a escapar de acá! ¡No, Kori! ¡Esto no tiene escapatoria! ¡No! ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo es posible que nos pudo meter acá? ¡No, nos metió acá! ¡Kori! ¡Señor! ¡Le tenemos un trato! ¿Le vamos a dar una docena de rosquillas? ¡Sí, sí, sí! ¡De las que usted quiera! ¿Sólo una docena? ¡No! ¡Dos docenas! ¡No, hombre! ¡Dos docenas! ¡No! ¡Sí, el dono sí lo saco de ahí! ¡Ah, sí! ¡Trato hecho, trato hecho, trato hecho! ¡Trato hecho, trato hecho! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Para que ofrecerle las nos tiene que sacar de acá! ¡A ver, que te saque, Kori! ¡A ver si es cierto! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Aquí está! ¡Perfecto, perfecto! Ok, acá las tenemos en el almacén ¡A ver! ¡Ah, no, no! Están debajo de esta escalera, señor ¿Debajo? ¡Ajá! Aquí, ahí debajo, ahí abajo Por teléfono y ahí viene el repartidor Si gusta ir por ellas Ahí va a llegar el Rappi ¡Córrele, Kori, córrele, córrele! ¡Oh, Dios mío! Lo bueno que no es muy inteligente Lo bueno que no es muy inteligente Se la crilló, se la crilló Y si Karim.exe ¡Uy, no, hombre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dame, Luque, que no puedo con el repartidor! ¡Ah, ya tardó mucho! ¡Ahorita llega! Vámonos, Luque Vámonos, antes de que cache que era una mentira ¡Sí, vámonos, rápido, rápido! Dos mil años más tarde ¡Ay, ya me cansé mucho! Se me hace que ellos me hicieron una broma ¡De aquí no van a escapar! ¡Ah, voy para ustedes! ¿Qué? ¿Ya no están? ¿Dónde están? ¡Mmm, se fueron por el túnel! Aquí dejaron una escalera ¡Era obvio! ¡Ay, voy a ir detrás de ellos! Lo bueno es que yo tengo muchos hacks Hay que escapar, Luque ¡Ay, de seguro es tan tragónca Y se va a quedar esperando a que llegue el de las donas! ¡Se quedó esperando rápido! ¡Oh, no! ¡Más trampas! ¡Uy, no, no, rápido, rápido! ¡Más trampas! Lo que tenemos es desactivar todas estas válvulas ¿Cuántas son? Son tres Ok, 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 ya llevo la primera Rápido, 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 rápido ¡Ve por la segunda! ¡La segunda la tengo! ¡Sólo falta la última! ¡Sólo falta la última! ¡Corre, corre! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Estoy por llegar! ¡Listo! ¡La tengo! ¡Ya he desactivado todo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Antes de que nos vea! ¡Vámonos, Cori! ¡Ya está ahí la salida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por acá tiene que ser la salida! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Cori! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo salió por ahí? ¡Me mintieron ustedes, eh! ¡No! ¡Tiene muchos atajos! ¡Ya le llegó el Rappi! ¡Mentiroso! ¡No me pidieron nada! ¡Sí, sí te lo pedimos! Lo que pasa es que seguramente había mucho tráfico ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó, Cori! ¡Ay, corre rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Se cayó por querer usar su poder! ¡Adiós, panzoncillo! ¿Dónde está? ¡Cori, Cori, Cori! ¡Seguro usó otro hack! ¡Ay, no! ¡Ya le vi la cabezota! ¡Ya le vi la chompa! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! No creo que pueda esto porque esto ocupa mucha habilidad ¡Rápido! Sí, 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 necesita mucha habilidad y él no puede con su pancilla ¡Listo, listo, listo! ¡No esté llorando ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Listo! ¡Listo nos hemos librado de él! ¡Creo que no viene, eh! ¡Creo que no viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡Corre rápido! ¡Corre! ¡Tenemos que volar aquí! ¡Ay! ¡Yo no puedo volar! ¡No puede volar! ¡Está por el gordillo! ¡Por eso acá pasó! ¡Yo no puedo volar! ¡Ya pude! ¡Mira, se quedó ahí abajo! ¡Adiós, señor panzoncillo! ¡Ay! ¡Aquí ya llegó arriba! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto que estaba ahí arriba! ¡Rápido, Lukey, corre! ¡Los voy a mandar a mi chef malvado! ¡Para que haga una rica donas con ustedes! ¡No! ¡Luki nos va a hacer donas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Me está agarrando con la telequinesia! ¡No! ¡No! ¿What? No sé qué pasó. Está hackeando el juego. Es que mi chef es un malvado. ¡Ay, mamá! ¡Toma, chef malvado! ¡Nos quiere hacer rosquillas! ¡Ya estoy a por acabar! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Está bugeado! ¡Ni sabe manejarse, chef! ¡Se estrelló contra un muro! ¡Uy! ¡Menos mal, menos mal! ¡Yo también ya lo derroté! ¡Va a explotar! ¡Tómala, chef malvado! ¡Ay, no me está dando a mí también! ¡Ay, está listo! ¡Ya lo voy a derribar! ¡Vamos! ¡Toma eso, chef malvado! ¡Y te voy a chocar! ¡Woo-hoo! ¡Corre, corre! ¡Corre, tírate! ¡Ahí te vais a perder! ¡Qué? ¡Le iba a pedir una dona, Michelle! ¡Y lo mataron ustedes! ¡Ya no voy a poder comer de las ricas donas que me hacía! ¡Ah, por culpa de ustedes! ¡Míralo, ahí viene! ¡Ay, no! ¡Está muy enojado! ¡Ay, no, corre! ¡Está muy enojado! ¡No a veces se pasaron, eh! ¡No, rápido, Corre, rápido! ¡No, y esto no nos va a... ¡No, no, no, no lo va a perder! ¡Aquí dice salida, Corre! ¡Vámonos, rápido! ¡Ay, no! ¡Hay láser acá arriba! ¡Ahí viene él también! ¡Ahí viene él también! ¡Ay, no! ¡Los láser! ¡Ay, qué hago! ¡Mamá Z nos va a alcanzar el cari.exe! ¡Corre, apresúrate! ¡Que no te toquen los lásers! ¡Ay! Espero que con una docena de donas nos perdone. ¡Va detrás de ti, eh! ¡Va detrás de ti! ¡Lo veo! ¡Ah, se cayó un pedacito! ¡Ah, qué cariño! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó el láser! ¡Rápido, Luqui! ¡Tenemos tiempo para salir de aquí! ¡Uy, rápido, 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 rápido! ¡Corre, corre! ¡Ya es casi la salida, Luqui! ¡Ya estamos al final! ¡Ya estamos al final! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Hay que poner estas rampas para escapar! ¡Pero rápido, Cori! ¡Ay, no! ¡Se me cayó! ¡Cori, pero cómo! ¡Se me cayó, se me cayó! ¡Cero de IQ! ¡Estoy nerviosa! Creo que ya llegó, Cori. Cori, ya llegó. ¡Salta, salta! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ok, yo voy bien, yo voy bien. ¡Ay, aquí viene! ¡Apresúrate! ¡Está detrás de ti, Cori! ¡Ay, viene detrás de mí! ¡Rápido! ¡La última! ¡Ay, me va a alcanzar! ¡Corre, Cori, corre! ¡Me va a alcanzar! ¡Me va a alcanzar! ¡Les tengo última sorpresa! ¡No! ¡No! ¡Tucepe el vos! ¡No puede ser! ¡Que podamos contra él, Cori! ¡No! ¡No! ¡Dispárale, dispárale! ¡Le voy a destruir un brazo! ¡Ay, le hay que destruirle los brazos, Loki! ¡Es muy fuerte, Cori! ¡Hay que destruirle los brazos! ¡Hasta la orilla! ¡Ya le está saliendo uno, pero está disparando! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Jamás podrán contra él! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya lo veremos! ¡Rápido, Cori! ¡Ya lo veremos! ¡Toma, toma! ¡Me faltó un brazo, casi lo derribo! ¡Me faltó un brazo, pero es complicado ese último! ¡Yo todavía no, Loki! ¡Vamos! ¡Me va a derrotar el A.B.! ¡Apresúrate, Cori! ¡Apresúrate! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos derrotado! ¡Nos escapamos, Cori! ¡Hemos derrotado a todos ejercicios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Panzoncillo! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, baby! ¡Ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Creo que se quedó atrás, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ay, lo bueno, Loki! ¡Ya somos libres! ¡Somos libres por fin! ¡Acá está nuestro helicóptero! ¡Ya deja de bailar, Cori! ¡Siempre te pones a bailar! ¡Estoy muy emocionada porque ya estoy libre, Loki! ¡Arriba nos espera el helicóptero ya para irnos! ¡Por eso ya apresúrate! ¡Si no va a venir! ¡Ay, no! ¡Última sorpresa! ¡Va, Loki! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me cortó, Cori! ¡Ay, no! ¡Me tiró, Cori! ¡No! ¡Jamás podrán contra mí! ¡Ah, soy el rey! ¡No, traes, Cori! ¡Ay, allá trae a Loki! ¡Pobre Loki! ¡Mira cómo me tiene! ¡Estoy mareado! ¡No! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Patricio, ayúdame! ¡Oye, Loki! ¡Hola! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡Me quieres ayudar! ¡Se fue conmigo! ¡Se fue conmigo afuera del mapa! ¡Ay, no! ¡Lo siento, Loki! ¡Fueste un buen novio! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Me iré sola sin Loki! ¡Ahí viene Loki! ¡Luki! ¡No siento! ¡Ya me fui! ¡No, Torino! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.